Hola amigos, hoy nos hemos venido hasta Valencia para probar en primicia la nueva Monster 821, la H2-1, que como veis me tiene la estética de la 1200, pero con el motor que ya os contamos en su día de la Hypermotar, quizá el motor más equilibrado, que además cuenta con tres modos de función, en el que se controla el control de tracción, la activación de la ABS y bueno, hemos rodado por Valencia, hemos rodado por sus curvas, os dejamos con la prueba, con todas las imágenes y todas las fotos y nuestra opinión. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!